El gizamaro va a ayudar a que la flor pegue y no se caiga pues y también va a ayudar a formar el fruto pequeño pues con este biostimulante vamos a asegurar que caiga por lo menos un 80% 70% de producción. El día de hoy le voy a aplicar estos biostimulantes pues y aquí le vamos a aplicar un fertilizante orgánico a estas plantitas de cacao porque ya estamos en floración pues y hay que ayudarlas para que cuajen porque ya salimos de la producción. Y como ustedes observan vean aquí como tiene floración vamos a ayudarle pues que pegue bien esta flor vamos a hacer los cálculos pues para que ustedes sepan como aplicar estos productos. Ya primero vamos a calcular el fulvín, el fulvín que nos dice aquí en la etiqueta el fulvín nos dice que es un litro por hectárea ya sea de 600 litros o sea el volumen o el caldo que se va a aplicar ya sea 200 litros o ya sea 300 litros. En este caso para el cacao le vamos a hacer 200 litros ahora vamos a utilizar la fórmula pues vamos a poner aquí vamos a poner aquí volumen de la mochila que es 22 litros 22 litros por la dosis del producto que es 1 litro por hectárea por hectárea dividido para el volumen del caldo del producto que serían 200 litros por hectárea. Ahora vamos a buscar la calculadora aquí en el teléfono vamos a poner 22 por 1 litro sale 22 dividido para los 200 litros que es el volumen del caldo para los 200 litros que es el volumen del caldo. Vamos a dividirlo 22 dividido para los 200 litros sale igual a 0.11 ahora esta medida vamos a convertirla en 1000 litros vamos a multiplicar 0.11 por 1000 vamos a ver igual a 0.11 por 1000 da un total de 110 110 mililitros la medida de la dosis del producto ya veo que sale un poquito alto porque es un producto orgánico pues ahora vamos a calcular el del gizamar rápidamente así mismo vamos a calcularla aquí dice para cacao dice 500 mililitros por hectárea vamos a calcular para 500 mililitros tenemos un volumen de litraje de bomba de 22 litros por volumen de hectárea para cacao 500 mililitros por hectárea multiplicado para los 500 mililitros por hectárea por hectárea dividido para que acabe 200 litros el caldo 200 litros vamos a multiplicar en nuestra calculadora 22 por 500 500 nos da un total de 11 mil estos 11 mil los cogemos aquí 11 mil los cogemos lo dividimos dividido para 200 nos da una dosificación de 55 mililitros para la bomba de 22 litros para la bomba de 22 litros esta que está aquí pues para esta bomba se va en el gizamar pues ahí puede ser ahí podría ser esta es la dosificación para una bomba de 22 litros llenamos la bomba el gizamar va a ayudar a que la flor pegue y no se caiga pues y también va a ayudar a formar el fruto pequeño pues con este con este estimulante vamos a asegurar que hay por lo menos un 80 por ciento 70 por ciento de producción de pegamiento de la flor o del fruto entonces este producto es muy bueno y así como les mostré pues de esta manera voy a seguir fumigando todo el lote de cacao pues y eso es todo lo que yo les quería enseñar el día de hoy y recuerden que el campo es pura vida pura naturaleza lo чтоб我就 y y